No resistió el primer aguacero el colegio inaugurado por Shakira y la Alcaldía de Barranquilla. El colegio inaugurado por Shakira y la Alcaldía de Barranquilla no pudo resistir el primer aguacero, lo que ha generado preocupación en la comunidad. Paula San Juan, edil de la localidad suroccidental de la ciudad, fue quien alertó sobre esta situación. El pasado viernes, 6 de octubre, la noticia de que la institución educativa Nuevo Bosque, que contó con la presencia de la cantante barranquillera Shakira en su inauguración, quedó completamente inundada debido a las intensas lluvias que azotaron la ciudad. La institución se encuentra en el barrio El Bosque, en la zona sur de Barranquilla, y sus instalaciones quedaron prácticamente sumergidas bajo el agua como resultado del aguacero torrencial. Las autoridades informaron que las fuertes ráfagas de viento derribaron un poste y destechó al menos cuatro viviendas en el barrio San Nicolás. Además, siete árboles también cayeron debido a las condiciones climáticas adversas. Es relevante destacar que el megacolegio fue entregado por la Alcaldía de Barranquilla y la Fundación Pies Descalzos, liderada por Shakira, hace menos de un mes, el pasado 16 de septiembre. La inundación se debió principalmente a problemas en el sistema de drenaje de la institución, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la ejecución de la obra y la calidad de la supervisión. Ante esta emergencia, las autoridades han asegurado que trabajarán en conjunto con el equipo de infraestructura y los contratistas correspondientes para abordar las solicitudes necesarias y corregir la situación en el menor tiempo posible. Después de varios años de construcción y una inversión significativa de fondos públicos y privados por parte del distrito, la Fundación Pies Descalzos y otras organizaciones sociales, el megacolegio destinado a beneficiar a los niños, niñas y jóvenes del barrio El Bosque finalmente fue inaugurado. La obra tiene una superficie de 6.000 metros cuadrados y tuvo un costo total de 15.100 millones de pesos, lo que aumenta la preocupación sobre la ejecución y supervisión de proyectos de esta envergadura. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.